¿Qué pasa, clases? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Castillo Furioso. Hoy, además de hacer unas roleaditas de ciertas cosas y probar al Boogeyman, Boogeyman contra Dinámica, vamos a ver que es capaz de reventarlo casi al instante, o por lo menos vamos a llevar a que Boogeyman haga este trabajo. Lo primero que os quiero decir es que he activado los miembros del canal, os podéis unir al canal teniendo ventajas, voy a hacer directos en concreto solamente para los miembros del canal, donde me podéis hacer preguntas y respuestas sobre el juego, donde voy a estar más centrado en el chat del directo que en el videojuego en sí, pues ya sabéis que cuando hago directos en mi canal estoy más centrado en lo que es el directo que lo que es en el chat. Por supuesto, pues quiero hacer directos exclusivos para los miembros del canal, además de más ventajas y emojis, y no sé cuántas mierdas me da YouTube para que hagáis una pasada, yo lo estuve configurando y mola un huevo, tío, yo me haría miembro del canal. Y bueno, os iré informando de las ventajas que tiene ser miembro del canal, como por ejemplo, bueno, también he activado las alertas para que los directos se activen, como puede ser esta. Este es el último suscriptor del canal, bienvenido, HerkingKey, bienvenido, esto sería un suscriptor, luego cuando hay miembros se activan otro tipo de notificaciones más chulas y cuando alguien lanza un superchat en un directo se ponen las notificaciones más guays. Así que vale, me voy a hacer canijo por aquí y empezamos con el video. Mmm, tentador. Mmm, tentador. Bueno, me voy a pillar en concreto esta oferta, ya que trae bastantes soulstones de dinámica, necesitamos muchas copias, me parece que desde que no tienes el dinámica hasta que lo tienes en las reliquias al 50 hacen falta. Me suena que entre 25 y 27, alguna de esas dos cifras. Entonces bueno, siempre va a ser bien acumular soulstones de dinámica, porque necesitamos muchísimas, ponle que son casi o más de 4.000 soulstones de dinámica para tenerlo al máximo. Bueno, también me dan polvetes que vienen muy bien, que me los voy a guardar, y gemitas que las vamos a utilizar. Así que vamos allá, lo compro y estamos aquí. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Tengo, chavales! Vamos allá, vamos a ver de qué me sirve toda esta porquería. Por aquí tengo más gemas, más polvetes, de estos que voy a tener ya 160, que me dan un poco igual. Bueno, estos vienen muy bien, sobre todo por los del demon, que lo quiero tener ya al 50 cuanto antes. Así que bueno, perfecto. No me han dado ninguna copia de los héroes nuevos, lo cual... Pero bueno, no pasa nada. Estas me vendrían muy bien, desde luego, para subir los títulos de talento de Narki por aquí hoy. Pero creo que voy servido por hoy. Así que vamos allá, lo que necesitaba eran unas pocas gemitas para subir esto. Vale, vamos a abrir las gemas. Eso, lo primero. Vale, no me cabe nada más en el almacén. Por favor, IGG saca más espacios del almacén, tío. Que no hay un espacio por cada objeto del juego. Lo sé, igual eso estaría un poco cheto. Pero la verdad es que 20, 30 espacios más estarían muy bien. Estarían demasiado bien. Porque, oye, yo no quiero vender estas fichas por si acaso en el futuro subiesen de nivel, en vez de que el tope sean 20, para las skins, que lo suban al nivel 30 o 40. Que es típico de Castle Clash, subir los niveles de todo. Así es este juego, que así se hace infinito. Igual que los martillos. Me podrían ser útiles por si sacan un nuevo edificio, por si sacan más niveles para los edificios. Pues todo eso sería bastante, bastante útil. Por cierto, estaréis escuchando ahí el juego de fondo. Que lo voy a silenciar. Así que, perfecto. Yo iba a abrir esto. Por aquí me han dado más cositas. Muy bien, de la acumulación también me han dado algo por ahí. Y voy a abrirla. Tengo 28.000. Pues bueno, no es tan mal. Pero algo podríamos hacer para subir a este princeso. Que lo vamos a reventar. Ahora os enseño el set apentero. Lo vamos a reventar a ACC. Hasta luego. Hasta luego. Ataque. Porque yo quiero precisión. Porque sin precisión no hago nada. Puedo tener mucho ataque. Pero si no tengo precisión y fallo. Nos vamos al carajo. Y quiero que sea efectivo. Al primer toque que siempre me han salido dos. Perfecto. Vale, vamos a seguir tirando por aquí. Vamos a darle por aquí. Tenemos otro. Muy bien. Creo que ya voy a poner el descuento en poquito. Voy a darle un par más por aquí. Y voy a conseguir el descuento. Voy a poner el descuento en 3. 2. 1. Va. Y aquí voy a poner el descuento. Aquí estamos. Ah, no tengo. Pues no hay descuento. Vaya por Dios. Pero bueno, ya estamos consiguiendo bastante precisión. Si no es suficiente precisión, tenemos un emblema en concreto. O talento, como queráis. Que aumenta mucho. Me parece que en un 30% la precisión. Lo cual está genial. A ver si no me lleva muchas gemas conseguir el quinto de aquí. El quinto precisión al 5. Y a ver si me cuesta menos todavía conseguir el sexto. Y ahí lo tenemos al 4. Pero no, no, no lo quiero. Al 5. Eso es lo que realmente quiero. Voy a darle por aquí. Ahora hacemos los eventos. Pero quiero probar. Mira, aquí está. Vamos a darle 3 o 4. Pero si no, me lo dejo así para conseguir más monedas del 3 urminin, del tesoro escondido. Voy a tirar una más y ya está. 4. Venga, así está bien. Así de momento. Está bien de estas. No tengo todavía. Pero bueno, ya iré consiguiendo. Yo creo que así me va valiendo bastante. Voy a darle por aquí esto. Vamos a conseguir cositas. Vamos a jugar un poquito la cuenta. Creo que el directo no va a ser muy largo. Vamos a estar, eso sí, probando a Boogeyman. Vamos a estar probando a Boogeyman. Le tengo con esto por probarlo. ¿Vale? Lo vamos a probar de distintas formas. Yo creo que de lo mejor va a ser con esto. Si vemos que necesita precisión y tiene daño suficiente. Porque igual con esto tiene daño de sobra para matar a dinámica. Le ponemos esto. Esto. Lo cual hace que tengas una precisión, un 30% más de precisión. Y yo creo que eso sería suficiente para tirarse un montón de dinámicas con evasión. Ya que aquí ya lo tengo al 6. Es un 50% más de ataque. Bueno, está bastante cheto el ataque. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerlo, ponerlo, ponerlo por aquí. Le tengo también con esta mascota. Que además es más ataque. Es revitalizar, que es un más ataque todavía. Y bueno, la habilidad la tengo al 14 porque todavía no tengo todos estos héroes a tope como los podría tener. Pero bueno, poquito a poco. A mí me gusta llevar mi cuenta poquito a poco. Ahora vamos a chetarnos a Boogeyman que ya está lo más cheto de mi capacidad. Es lo que está más cheto. Así que bueno, eso no lo puedo tirar. Vamos a hacer los eventos así rápidamente. Tres Urmini, tengo 66. Me han dado el tercer cofre. Muy bien. Me han dado ya todos. Muy bien. Oye, pues me viene genial los 200 polvetes. Las 10 monedas para conseguir más soulstones. Tengo una por aquí para hacerlo justo. Y así es como se hace una buena comprita. Para un héroe en específico. Para varios héroes que necesitéis. Lo podéis ir haciendo así. Vale, voy a reclamar esto ya antes de que se me llene. Vale, voy a tener que abrir algo. Voy a tener que abrir algo. Como... Ah, no había dos por uno. No había dos por uno. Bueno, vale. Me vale de momento. 17 soulstones me parecen muy pocas para las 10 cajitas. Pero bueno, ahí está. Todo suma. Todo suma. Por aquí cristal en naranjas me viene muy bien. Por aquí esto me viene también muy bien. Por los cristal... Ah, no. De esto voy sobrado. De esto voy todo sobrado. ¡Voy todo sobrado, niño! Vale, vamos a abrir esto también. Para lo que da una compra de 18 pavos. La verdad es que está muy bien. Muy, muy bien. La mayoría de cosas que hay aquí me sobran. Libros nunca sobran. Eso desde luego. Vale. Me gustaría que estos cofres se pudiesen farmear, tío. Me gustaría que estos cofres se pudiesen farmear. Por lo menos uno en uno. En lavas, en welling rift. Que dan una sincera mierda de recursos. Molaría que los actualizasen. Vale, ya he hecho espacios. Tengo cuatro espacios. Los cuales son nada y menos. Por aquí tengo esto. Por aquí me han dado más cositas. Esto me vendría muy bien. Vale. Vamos a seguir haciendo eventos. ¿Qué más hay? Catch a prize. ¿Cuántos me han dado? Dos. Vale. Cinco tokens solo. A ver si me dan... Uf, 25 es muy difícil, ¿no? 25 estaría súper bien, tío. O 15. Otra cinco, tío. ¿En serio? Voy a esperar por si compro más hoy. Que nunca se sabe. Me voy a esperar. Vale. Summer fan pack. Ah, pues creía que había dos por uno hoy. Bueno. Pues no pasa nada. Poker matcher. Esto lo hago yo ya más tranquilamente. Porque no tengo ni idea de poker. Entonces tengo que estar ahí investigándolo. De esto no me han dado ninguno. Por cierto. Por lo menos. En el servidor inglés. Tenemos lo de las linternas. Y está escondido aquí, tío. Lo de los eventos aquí. Entonces no sé si hay más. No. No hay más. Crystal coffer. Puree. Floating. Build a pack. Esto me puede rentar por los cristales. Estos. Me voy a pillar uno de estos. Dos de estos. Tres. Porque son súper escasos. Y de aquí no me viene nada. Me da igual el resto, tío. Me da bastante igual el resto, tío. Sí. Yo creo que esta mitad está bien. Vale. Pues estoy de vuelta. Me han dado esto por aquí. Tengo que hacer más espacio. Madre mía. Estoy lleno. Tengo el almacén lleno. Que quito yo. Esperar. Hago espacio y vengo. Bueno. Me han dado esto. Haciendo espacio. Por aquí lo tenéis. De ocho cajitas. Está bien. Está bien. Y creo que puedo reclamar todo. Puedo reclamar todo, tío. Sigo haciendo espacio. Vale. Habéis visto todos los cristales rojos que me han dado. Un millón doscientos. Me viene un montón de bien. Para juntar pináculos. Para juntar, bueno. Emblemas en mi caso. Vale. Voy a reclamar lo que me queda por aquí. Estas cuatro cositas. Genial. Esos seis mil me vienen muy bien. De cristales multicolores. Así que vamos a ir directamente ya. A probar este pedazo de trozo de wey. Boogieman. Boogieman es un héroe bastante cheto. Que voy a probar contra mi amigo Ducky. Con una dinámica que os pasaré fotos ahora. No es una dinámica, la verdad. Que tenga evasión. Pero está a tope. Así que yo hago así. Y no. No le he hecho nada. Vale. Vamos a intentar. Vamos a intentar llevar este boogieman. A que haga one shot. Sí, sí, sí. O sí. A las dinámicas. Ahí no ha activado. La verdad es que no ha activado. Algo lo ha silenciado. Paralizado. Etcétera. Creo que ha sido el Boreal Fox. Y no lo ha dejado activar. Así que vamos otra vez al boogieman. Y vamos a colocarle... Esto. Pero yo lo quiero al 10. Que lo tengo por aquí. Si no recuerdo mal. Voy a buscarlo. Vale. Lo tenía en la comodora. Lo tenía en la comodora. Que me parece bastante bueno. Para llevarlo en la comodora. Vale. Así que vamos a ponerle este talentito. Este emblema. Tan chupi guay. Que le da 200% más de ataque. Más el 100%... 120% que lleva el revitalizar. Más el 50%. No. Más el 100% que lleva esta mascota. Más el 50% que lleva esto. Bueno. Se pone... En... 10.841 más 52.000... De ataque. Lo cual está bastante bien. Que entre más multiplicadores. Entre 1.400 y tal. Yo creo que le va a hacer bastante daño a dinámica. Igual no mata las dinámicas. Con las reliquias a tope. Pero bueno. Vamos a seguir probándolo. A seguir probándolo. A ver si ahora sí que acierta. A ver si ahora sí acierta. No. No ha activado. Vale. Igual. Lo que debería hacer. Es. Poner a Rambal por aquí. Y Buggy Man rápido por aquí. Bueno. No le ha quitado toda la vida. Vamos a seguir probándolo con otra combinación. Revitalizar lo tiene que llevar sí o sí. Al... Al 10. Lo tiene que llevar sí o sí. Vamos a ponerle... Este. Que aumenta 240% su ataque. Vamos a ir aquí. Vamos a probarlo contra Daki otra vez. Compañero de la alianza. Dinámica recién fabricado. Vale. No quería tirar eso. Pero vale. Rambal por aquí. Rápido. Porque va a morir. Y este por aquí. Y One Shot. Ahí lo tenemos. One Shot. Vamos a probar si lo hace otra vez. Vamos a probar si lo hace otra vez. Porque quiero que sea efectivo al 99%. A ver si es al 100% mejor. Vamos a probar. Ahora no. Ahora no lo ha sido. Vale. Lo que puedo hacer... Es... Llevar a un héroe... Voy a ponerme... Voy a ponerme... Voy a ponerme héroes que utilicen. No voy a poner cualquier héroe antiguo. Que sí. Que muchos héroes antiguos se cargan a dinámica. Como puede ser el sucubo. Me ha parecido ver en otros vídeos. Lo que quiero hacer es llevarlo con héroes nuevos. Porque al fin y al cabo los equipos que utilizo yo son de héroes nuevos. Como puede ser el Rune Master. El Rune Master remueve condiciones. Así que lo voy a poner junto al Rune Master. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Me voy a poner un revitalizar. Ya me lo suelo utilizar con revitalizar el Rune Master. Para la batalla 6 vs 6. Como son en Marcia. Lo suelo llevar con revitalizar. Así que va a ir así. Igual aquí le vendría bien otra cosita. Pero bueno. Lo voy a llevar así. Y sobre todo. Lo quiero llevar con la mascota adecuada. Tengo que hacer una guía de las mascotas. Lo sé. Tengo muchas ganas de traeros una guía de las mascotas. Y bueno. He pensado. Cada guía que os va a venir. Genial. Que lo voy a hacer a lo largo de este mes y del próximo. Voy a ir sacando vídeos chulísimos. Ya sabéis. Activar la campanita de notificaciones. Si queréis enteraros de todas las cosas que suceden en el canal. Os van a venir. Genial. Vale. No hay mascota que aumente la precisión de los aliados. Pero si hay mascota que reduce el dodge de los enemigos. Que es como aumentarte tu propia precisión. Si reduces su dodge. Tú eres más preciso. Así que lo que hemos utilizado para batalla 6 vs 6. Que los héroes ya están más juntos. Entonces sí que lanzaría ese efecto. De reducción del dodge de los enemigos. Utilizaríamos una de estas mascotas. Pero como no estamos. En ese caso. Estamos atacando desde lejos. En bases. Vamos a utilizar otro tipo de mascota. Lo que sí que vamos a utilizar es esta mascota. Porque reduce un montón el dodge. Si Battle Monkey activa sobre el héroe enemigo que queremos reventar. Es decir. En este caso. En dinámica. Va a reducir su dodge en un 32%. Más. Si está cerca. Reducirá su dodge un 18%. Como podemos ver ahí. Entonces le voy a poner Battle Monkey. Espero que no sea one shot. One shot. Espero que no sea one shot. He one shot. He one shot. Mi runemaster. Vamos a ir. Bueno. Primero. Bueno. Sí. Vamos a ir directamente. Y vamos a probarlo. Stacking. Por aquí te tengo. Vamos a ir a probar. Boogie Man contra ti. Si lo tiramos no sucede nada otra vez. ¿No? Vale. Eso lo tenemos ya comprobado. Vamos a tirar un héroe que pueda morir. O bueno. Vamos a tirar. Así valdrá. Otra vez one shot. Soteado. Otra vez one shot. Soteado. Me parece muy correcto. Yo creo que este Boogie Man está preparado. Yo creo que esta es la build más correcta. La que creía yo desde el principio. Precisión. Revitalizar. Pacto impio. Super energía. Me parece que se llama el encantamiento. Ese morado que os he enseñado. Y precisión. Eso es lo importante. Mira. Pero hay veces que no. ¿Por qué? ¿Por qué hay veces que no? Porque hay mascotas que me reducen la precisión. O mascotas que me reducen el ataque. Es ese tipo de cositas. Vamos a hacer... Vamos a hacer así. Vamos a tirar dinámica. Vamos a tirar dinámica en vez de rambar. Por supuesto. Tirar dinámica. ¿Y esto es todo rápido? ¿Por qué? Vale. Falla. A veces... No sé si es porque... Vale. Vamos a esperar a que active. Vamos a hacer que active. Bueno. Es que claro. Mira. Ahí está. Ahí está. Vale. Vamos a seguir con la estrategia. Vamos a seguir con la estrategia hasta que... Es que esto con el móvil sí que lo hago bien porque lo hago con dos dedos. Tío. Yo estoy jugando desde el ordenador. Y no es lo mismo, tío. Vale. El excusator sigue atacando. Yo voy a ir aquí. Un, dos. Vale. Tengo que hacer que active. Tengo que hacer que active dinámica. O reducir la energía nada más aparezca. ¿Con qué? Con fobos. ¿Con qué? Con fobos. Para esos fobos, chavales. Vale. Yo tiro este aquí. Y estos dos rápido aquí. Nada. Otra vez al 50%, tío. Voy a leer un momentito la habilidad de dinámica. Que creo que va a ser bastante útil. Vale. 5 segundos dura su ataque. Ignora la conversión de daño a vida. Vale. Me da igual. Call down de 7 segundos para lo del 50%. Así que entro al campo de batalla. Cuento 7 segundos. Cuento 5 segundos y empiezo a lanzar héroes. Vale. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. 1, 2, 3, 4, 5. No. No he atacado a dinámica. ¿Por qué? Porque este tiene un límite de objetivos 5, claro. Y son 6 enemigos. Así que no tendría por qué matarle. Pero bueno. Como no es una estrategia que haya que sobrepasar el 50% para acertar, sino que es al principio. No te hace falta hacer ningún porcentaje. Por ejemplo, para guerras se podría utilizar perfectamente esta estrategia. 1, 2. Y muerto. Vale. Vale. Y yo tiro ahora esto por aquí. Y bueno. No llevo héroes correctos tampoco. Ni setups preparados para guerras. Por ejemplo. Sería una de las estrategias. Pero este buggy man me gustaría utilizarlo para todo. Siempre me ha parecido un héroe fascinante. A más no poder. Mirad. Yo creo que a este bicho no le estoy haciendo daño porque tiene mucha evasión, tío. O incluso porque tiene soul healer. Puede ser, Ducky. Que tenga soul healer, ¿verdad? Y no le está haciendo críticos prácticamente. Porque ya sabéis que el curador de alma tiene una reducción. Me parece que es de un 75% contra los críticos. Contra el daño crítico. Yo estaría muy bien. Pero bueno. Yo me quedo con este setup. Me parece bastante bueno. Igual cuando le aumente la precisión va a ir mejor. Me quedan dos de precisión. Nada más. Nada más. Solamente dos al cinco. Vamos a tirar uno más. Por qué caso sale. Uno al cuatro. Y ya está. Bueno, vamos a otro más. Nada. Al tres. Bueno. Me vale. Me vale. Yo lo dejo así. Ya sabéis. Este setup mata dinámicas. Mola muchísimo. Héroe free to play. Perfectamente conseguible. La cosa es que hay que tenerlo muy maxeado contra ese tipo de dinámicas. Contra dinámicas que estén más bajitas. No pasa nada. A ver. El dinámico de Ducky. Del hombrecillo que hemos estado atacando. No tiene reliquias. Eso hay que tenerlo en cuenta. Habría que verlo funcionar contra un dinámica con reliquias al 50. Yo lo más antes que pueda os lo enseño. No sé si hay algún top ahora para atacar. Bueno, vamos a conseguir esto. Tengo un top con un buen dinámica. No, sí. El 805 top. Mo. Dos millones cuatrocientos mil de poder. ¿Tiene esa dinámica puesto? Ah, bueno. Te tendría que tirar primero... Primero... Sí tiene dinámica puesto. Le tendría que tirar primero las tropas. Y no me va a ser posible tirarle las tropas a no ser que sea una Nubis con revitalizar. Y espírita con revitalizar. ¿Verdad? A ver si soy capaz de quitarle las tropas, tío. Porque si no voy a ser incapaz de acertar. ¿Veis? Es que se va... El Boogeyman... Es mucho Boogeyman. A ver si este no tiene tropas. A ver si este hombre suelo no tiene tropas. Este hombre tiene tropas. Este tiene tropas y no tiene dinámica. A ver... Tiene tropas y tiene dinámica. Supongo que estos que están en top ten... Tenían los dinámicas 50 reliquias. Lo suponía. Vale. El poder de Boogeyman, ¿eh? Uy, con el poder de Boogeyman, chaval. Es muy bueno. Es muy bueno. Boogeyman es de mis héroes preferidos. Sin duda alguna. Sé que encontramos algún dinámica. No, no. Vale. Boogeyman lo tengo por aquí puesto. Os lo voy a enseñar. Esto es lo que suele hacer Boogeyman. Activa y todos mueren. Bueno, este no es porque aún no ha muerto. Pero bien, bueno. Creo que tiene mucha resistencia al crítico. El... ¿Cómo se llama? El último bicho que ha quedado ahí vivo. Este tiene mucha resistencia al crítico. Y eso. Boogeyman me encanta. Hay que seguir probándolo. Pero desde luego os quería traer... ¿Qué puede llegar a hacer si tiene mucha precisión? Incluso... 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 Incluso podríamos llevarlo... Incluso podríamos llevarlo... Bueno, ¿con esto qué tal es, tío? Bueno, no. Con eso no. Porque claro, lo que yo quiero conseguir es más precisión. Con un 30% más de precisión y más probabilidad de crítico. Está bien. ¿Cuánto tiene de daño crítico? 2.200. Y de probabilidad 3.200. ¿Queréis que yo os traiga una guía de estos 5 atributos? La voy a traer, sí o sí, porque me encanta. Es súper matemático todo. Así que os lo voy a traer con sus fórmulas matemáticas. Para que calculeis ciertos héroes que queráis tener perfectos. Este héroe está muy bien. Tiene mucha probabilidad de realizar un crítico. El daño crítico que hace es bastante. Pero se podría aumentar. ¿Cómo? Pues con talentos, emblemas, engrandamientos, atributos. Que hagan crítico. No... Critic Damage. Daño crítico. Así que vamos a probarlo por última vez. Así contra Daki. Recordemos que Daki tiene un Dinámica con precisión. Lo cual podría cambiar bastante la estrategia contra un Dinámica con... Mira, ahí no le he hecho mucho daño. Vamos a probar otra vez. Claro, es que yo querría acertar sí o sí contra él, tío. Vale. No, lo mejor... Lo mejor como hemos visto es compacto, limpio, revitalizar. Parece ser que es su mejor combinación. Sí, parece ser que es su mejor combinación. Así que yo ya lo voy a dejar así. Yo ya lo voy a dejar como lo tenía antes. Que es bastante bueno. Y ya habéis visto que puede hacer un Boogeyman. Por si alguno no lo teníais. O por si alguno no conocía este héroe o no tenía ni idea. Pues aquí lo tenéis. Ya lo conocéis. Que puede llegar a hacer. Está casi a tope. Solo me haría falta la habilidad. Que cambia. Bueno, me han dado todo esto. Es que bien. Cambia. La verdad es que... A ver... Boogeyman. Del 14 al 15. ¿Cuánto cambia? Vale, por aquí lo tengo. Cambia en un 50% el daño de ataque. No el ataque. Así que mucho mejor que aumente el daño de ataque. Porque suele ser un valor... Bueno, siempre es un valor más alto que el ataque. Ya explicaré la diferencia entre ataque y daño de ataque. En un próximo vídeo. Vale, continuamos viendo la habilidad. A 5 héroes. Eso no cambia. Siempre es a 5 héroes. Hombre, estaría muy bien que fuese 6. Reduce el daño recibido en un 75 durante 4 segundos. Muy bien. Y aquí no cambia nada. No. No cambia nada. Así que perfecto. Mira, no haría falta... Ponerle armadura perversa o escudo de dragón. Porque ya reduce el daño recibido reflejado en 5.000. Así que está muy bien. Este héroe es una pasada. Lo sacaron hace muchísimo tiempo. En cuanto lo sacaron me lo maxé. Porque sabía que iba a ser un pedazo de héroe. He visto que no lo utiliza casi nadie. Quienes son buenos en el juego y llevan ya tiempo. Sé que lo utiliza. Y sé de gente que lo utiliza contra dinámica. Muy habitualmente para cargárselo. Porque ya habéis visto que... Tiene probabilidad. Es verdad que tiene probabilidad de matarle y no matar. A dinámica. Pero cuando tiene la probabilidad de matarle. Le mata de un toque. Importantísimo. Así que eso. Por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Una pequeña comprita. Una chetada boobieman. Un test. Está muy bien. Dejar vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido? Si queréis más vídeos de este tipo. Chetando héroes en concreto. Enseñando héroes en concreto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Dejar cualquier sugerencia. O cualquier duda. Por la caja de comentarios. Suscribiros. Pegaros un pedazo. O botonazo. A la campanita de notificaciones. Y... Todo dicho. Clashers. Nos vemos. En los próximos vídeos. Y una cosa más. Pssst. Existen miembros del canal. Ahí están los más putos amos del canal. Hazte caso.